A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Puente, silla que corres, clara y sonora, ruiseñor en la selva, cantando lloras. Calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea. Calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Manojito de rosas y de alelíes ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué te sonríes? ¿Cuáles son tus sueños? Dilo alma mía ¿Más qué es lo que murmuras? Eucaristía ¿Cuáles son tus sueños? Dilo alma mía ¿Más qué es lo que murmuras? Eucaristía A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pajaritos y fuentes, auras y brisas Respeta de ese sueño y esas sonrisas Calla mientras la cuna se balancea Que el niño está soñando, bendito sea, que el niño está soñando, bendito sea Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na-na-nanita, ea Que el niño está soñando, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea Bendito sea, 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 bend